hoy estamos con una chevrolet n 300 tenemos el testigo del check encendido estamos de un ralentí y tenemos los códigos p0 507 y p0 406 el p0 507 me dice que es el control de aire el sistema de las rpm están fuera de la expectativa quiere decir que las rpm no están de acuerdo a lo que debería estar en ralentí o a diferentes revoluciones y tenemos el p0 406 que me dice la válvula egr el sensor la válvula egr circuito alto por acá tenemos ubicado en la válvula de control del sistema egr y por acá tenemos la válvula y hace lo tenemos aquí en el cuerpo de aceleración y ahí tenemos sacado a la válvula egr que me permite el paso de los gases de escape para que se queme nuevamente en el múltiplo por este orificio estoy señalando es por donde llegan los gases de escape el momento que se abre un vástago el vástago que tenemos ahí se me dificulta un poco enfocar pero de acá arriba acá arriba tenemos unido el vástago que llega hasta la mitad aquí justo empezando este orificio de abajo entonces el momento que lleva que llega la activación desde la computadora por estos pines se alza el vástago permitiendo que los gases de escape pasen por este orificio hacia el múltiple de admisión para que se vuelvan a quemar es la función que cumple esta válvula ahora la ubicación si lo tenemos por aquí por acá en la parte posterior del motor tenemos el orificio y ahí tenemos el otro ahí abajo y tenemos los dos espárragos en donde agarra la válvula entonces lo que vamos a hacer una limpieza y vamos a ver cómo cómo reacciona este esta válvula es un poco complicado este de tratar de hacer una limpieza total porque como vemos es es completamente sellado entonces lo único que tenemos acá abajo y del vástago y nada más y lo demás de todo el circuito lo vemos ahí completamente sellado bueno por acá hice un poco de la limpieza quite toda la carbonilla que tenemos aquí adentro si falta todavía pero quite algo como vemos ahí y ahí se puede ver con exactitud miren esta es la tapita esa que estoy señalando este momento es la tapita que me impide que pase los gases de escape porque aquí está en contacto con los gases de escape que pasen al múltiple de admisión este vástago solo se abre el momento que baja es el momento en que la computadora envía la orden para que se active que me active este movimiento de la del vástago entonces qué es lo que sucede miren ahí lo voy a tratar de mover un poco miren ahí está el momento que la computadora activa ahí se abre y me deja pasar los gases de escape para que se quemen otra vez en el múltiple ingresen otra vez a quemarse en los cilindros y ingresen por el múltiple de admisión y vayan a quemarse en los cilindros entonces el momento que estuve realizando esta limpieza yo noté que este vástago estaba ahí un poco abierto entonces ahí por ahí debe haber estado remordido algún sucio y el momento que lo quite regreso a su posición entonces que me estaba interpretando la computadora ese voltaje teníamos de ese voltaje y es lo más seguro que es el problema en esta válvula egr sí con respecto a ese código de falla que tenemos y entonces si no regresa a su posición original y ese ese voltaje sigue ahí presente entonces la computadora obviamente me va a activar que hay un funcionamiento erróneo en la válvula egr que es lo que estaba pasando este momento entonces muy importante realizar una limpieza de estas válvulas sí por lo general la mayoría de fallas es por por el atascamiento remordimiento de este vástago por las condiciones de las que está trabajando la temperatura la suciedad de los jeans que se genera acá este momento acabamos de encender el auto y miren ya no tenemos el check encendido y también con el escáner antes de encender el auto borré los códigos y para verificar que efectivamente la reparación fue efectiva entonces miren en este momento ya no tengo código de falla el motor está funcionando de manera manera pareja si no no tiene ningún titubeo el motor está normal realizaríamos una prueba de ruta y estaríamos finalizando este este diagnóstico y reparación en este caso bueno con respecto a la a la falla de la válvula egr se le realizó esa limpieza como vimos anteriormente el problema obviamente como lo vimos el vástago de la de la egr estaba semi abierto y que es lo que interpretaba la computadora que no volvía al voltaje o a su estado de reposo que es completamente cerrado esa válvula o ese vástago se abre simplemente cuando la computadora la actúa bajo ciertas condiciones de trabajo del motor eso ya es el trabajo netamente de la computadora eso en cuanto a este diagnóstico espero hayan encontrado alguna alguna idea alguna guía en cuanto a algún caso que les puede estar pasando si lo importante está en el diagnóstico verificar cada cosa sin saltarse de lo obvio sería en este caso que fue una limpieza y después si el caso es un poquito más grave si tener un poquito de paciencia y verificando señales voltajes de alimentación para lograr diagnosticar y reparar una falla bien nos vemos en un próximo video chau les doy un gran saludo